Esta charla será dada por el doctor Álvaro Ruiz Morales, médico especialista en medicina interna, especialista en hipertensión arterial, magisterio en epidemiología clínica y profesor titular de medicina de la Universidad Javeriana. Buenas tardes. Para poder empezar necesito que dejen de compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de fútbol ahora, que es un buen momento. Y voy a contarles de la Liga Española de 2018-2019. Jugaron el Celta de Vigo con el Barcelona y el Celta de Vigo le ganó al Barcelona 2-0. Más adelante en la Liga, el Real Madrid y el Celta de Vigo jugaron y el Real Madrid le ganó al Celta de Vigo. Y más adelante iban a jugar el Real Madrid y el Barcelona. ¿Y quién iba a ganar? Pues es obvio que si el Celta le ganó al Barcelona y el Real Madrid le ganó al Celta, pues lo obvio era que fuera a ganar el Real Madrid. Era obvio. Eso fue lo que pasó. Miremos. Habría tiempo para más. Tembele para meter en centro y Arturo Vidal con la cabeza para cerrar la mano del Barça al Real Madrid. Imparable el remate con la cabeza. Durísimo el correctivo del Barça al Madrid. Cinco goles aún en el Clásico. Bueno, ustedes ya vieron, el resultado fue que el Barcelona ganó cinco a uno. ¿Era de esperarse? Es que ¿quién dijo que uno podía hacer triangulación? Si uno le ganó al otro y el otro le ganó a este, ¿yo puedo saber quién va a ganar? No, esa lógica no existe en el deporte. Esa lógica tampoco existe en la investigación. Tampoco existe. Si un estudio comparó a David Gatran contra Warfarina y otro estudio comparó a Rivaroxaban contra Warfarina, ¿yo puedo usar esos dos estudios para comparar a David Gatran contra Rivaroxaban? Claramente no. ¿Se hace? Mucho. ¿Se puede hacer? Claramente no. ¿Por qué no? Porque son dos estudios diferentes con poblaciones diferentes y no son comparables los resultados. ¿Puedo hacer entonces comparaciones indirectas? Claramente no, porque se trata de dos estudios diferentes con poblaciones diferentes y los resultados no son comparables. Entonces, ojo, no se hace triangulación. Así como no se hace en el deporte, tampoco en investigación, no es apropiado y tiene muchos riesgos. Bueno, muy buenas tardes, de verdad, qué placer estar con ustedes. Esta ha sido una jornada muy interesante. Felicitaciones a todos. Y lo que quiero de alguna manera es estimularlos a que sigan adelante con la investigación, que es una de las actividades más interesantes y más reconfortantes que puede haber. Pero con la investigación crítica. Por eso lo que voy a hacer, ustedes van a ver, me voy a centrar un poco en errores que se cometen con alguna frecuencia en la investigación para tratar de dejar un mensaje. Hablemos un poco de urgencias. Hubo un estudio que causó una enorme preocupación porque se encontró que había mayor mortalidad en los pacientes admitidos en fin de semana a un hospital. ¿Cuál fue la idea? Lo que hicieron fue mirar si, según el día en el cual se hospitalizaban los pacientes, la mortalidad era diferente o no. Y la compararon con un día neutro de la semana, que fue el miércoles. Entonces, aquí están los resultados del estudio. Ustedes ven la referencia abajo. Esta es la mortalidad de los pacientes que llegaron a hospitalizarse el viernes. Esta es la de los que llegaron a hospitalizarse el lunes. Y esta es la mortalidad de los que llegaron el sábado. Y esta es la de los que llegaron el domingo. Ustedes ven los pacientes que llegan en fin de semana. Tienen riesgo mucho más alto de mortalidad. Estos fueron los resultados y la conclusión. Los pacientes admitidos en fin de semana al hospital tienen mayor mortalidad. Hubo un escándalo enorme y la prensa, no solo médica, sino la prensa general, de manera indignada reaccionó y dijeron, tiene que haber más médicos, tiene que haber mejores médicos en los fines de semana. Debe ser que están poniendo en los fines de semana a practicantes. Debe ser que hay menos médicos. Algo está pasando, pero no es justo que si uno llega a un fin de semana tenga más riesgo de morirse. Hay que hacer algo. Y la opinión pública estaba muy indignada. Y la opinión médica también. Sin embargo, no podrá haber un sesgo en ese estudio. Miremos, ¿cuál podría ser el sesgo? ¿No será que los pacientes que llegan en fin de semana están más graves? Claramente, si yo me voy un domingo a un hospital, probablemente tengo algo más serio que si yo voy un jueves o un martes o un miércoles. Todos lo sabemos, los que hemos hecho clínica, sabemos que en los fines de semana llegan pacientes con gravedad. Pero si hay alguna actividad, un partido de fútbol importante o hay alguna cosa importante durante ese tiempo, no llegan pacientes. Entonces hicieron un análisis de mortalidad ajustada por severidad. Y entonces, comparando con el miércoles, en los pacientes con la misma severidad que los que llegaban el miércoles, encontraron esta era la mortalidad de los que llegaban a hospitalizarse el viernes, estas las del lunes, estas las del sábado y estas las del domingo. Y ustedes ven, no había diferencia si se comparaban personas con la misma severidad. Ojo entonces, porque eso es lo que es un sesgo. Un sesgo es un error sistemático, un error que siempre corre para el mismo lado. Y un buen ejemplo de sesgo es una báscula descalibrada. Si a mí me regalan una báscula que siempre da 3 kilos más, yo siempre voy a pesar 3 kilos más en esa báscula. Y si yo no sé cuál es mi peso, yo no voy a poder saber que esa báscula está descalibrada. Ese es un ejemplo de un sesgo. A diferencia del otro tipo de error, que es el error aleatorio, en donde a veces la báscula puede dar 300 gramos más, a veces 100 gramos menos, 2 kilos más, 2 kilos menos, cualquier cosa, pero nunca va a ser como en el error sistemático o sesgo, siempre un error para el mismo lado. Sigamos mirando y sigamos en urgencias. Alguien quería saber si el alcohol estaba relacionado con la aparición de cirrosis. Entonces tomó pacientes con cirrosis y les averiguaron consumo de alcohol y como controles tomaron pacientes que hubieran llegado a urgencias por trauma y averiguaron el consumo de alcohol, era menos, claramente. Luego miraron las personas que no consumían alcohol y averiguaron quiénes tenían cirrosis. Y bueno, lo que miraron aquí fue en cirrosis quiénes consumían alcohol, quiénes no, y en los controles quiénes consumían alcohol y quiénes no. Y encontraron que el riesgo relativo indirecto era de 6. ¿Cómo se interpreta eso? Eso se interpreta como que es 6 veces más probable que haya consumo de alcohol en los que tienen cirrosis. Pero, ¿será que son representativos de la población general esos pacientes? Para saber, ¿se escogió otro tipo de población? ¿Por qué? Porque es que los que llegan por trauma probablemente han bebido o tienen relación con alcohol. Al tomar controles que no tuvieran trauma, miren que la diferencia es significativa y el OR, el odds ratio o el riesgo relativo indirecto fue de 36. Es 36 veces más probable que hayan consumido alcohol los que tienen cirrosis que los que no. Y ustedes ven la diferencia y la diferencia está en que se había tomado una población sesgada. Los pacientes admitidos por heridas severas tienen más probabilidad de ser bebedores fuertes. Eso es un sesgo. Ahora, ¿los sesgos se pueden desaparecer? Si es un estudio con pocos pacientes, ¿los sesgos se pueden desaparecer? ¿Qué pasaría con el error a medida que aumenta el tamaño de muestra de un estudio? Si el estudio se hizo con pocos pacientes y ahora lo hago con muchos más, ¿se va a desaparecer el sesgo? Yo les preguntaría, si yo me peso en la báscula descalibrada, ¿el error está? Si me peso 15 veces, ¿el error sigue? Si me peso 3.600 veces, ¿se corrige el error? No, no se corrige. Así que muy importante, muy interesante, el error sistemático, los sesgos, nunca se corrigen aumentando el tamaño de muestra del estudio. A diferencia de lo que sí puede pasar con el error aleatorio, el error producido por el azar, es en ese tipo de estudios en los que uno dice, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la probabilidad de error aleatorio disminuye. Entonces, ustedes ven que van a salir con este fondo negro los resúmenes, ojo con los sesgos, hay que evaluar muy críticamente la información, siempre. ¿Cómo comparamos un tratamiento contra otro? Vamos a comparar genéricos contra originales. Les recuerdo, un genérico es un medicamento que ha demostrado ser absolutamente intercambiable con otro, porque tienen la misma biodisponibilidad y son bioequivalentes. Si se ha demostrado esas dos condiciones, igual biodisponibilidad y bioequivalencia, hablamos de medicamento innovador, que es el original, y un genérico. Pero, mírenla ahí, ¿qué pasa si no demostramos las dos condiciones? Y ahora miren lo que pasa abajo donde dice genérico, cuando yo cambio I por O, se cambia a copia. ¿Qué es una copia? Un medicamento que no ha demostrado las dos cosas que tiene que haber demostrado en comparación con el original. Entonces, bueno, se estaba comparando una copia con un medicamento de marca, a 24 personas les dieron medicamento, hipertensos les dieron medicamento original, a 21 les dieron la copia, y llegaron a presión normal, 21 con el original, y 18 con la copia. ¿Habrá diferencia? 87% con el original, 85%. ¿Cuál es mejor? Y probablemente todos ustedes están pensando, tal vez ahí no hay mucha diferencia. Pero hay diferencia. ¿Qué es lo que tiene que pensar uno? Que siempre, siempre, el resultado de una investigación puede deberse al azar. Eso tenemos que tenerlo en mente siempre al interpretar los resultados de la investigación. Siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues averiguamos cuál es la probabilidad de que esa diferencia la haya podido producir el azar. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicamos una prueba estadística y la prueba estadística nos dice la probabilidad de que ese resultado se deba al azar es de 9 en 100. y de pronto muchos de ustedes no entendieron. Entonces, les cambio la explicación. La probabilidad de que ese resultado se deba al azar es de 9% y probablemente muchos tampoco entienden. Entonces, se los voy a poner como se ponen siempre los resultados de la investigación. la P fue de punto 0.9 y eso es lo que dice la P. Miren, otra vez los mismos resultados. Voy a quitar todo y ahí está el resultado final del estudio. Y lo primero que uno hace es mirar ¿hay alguna diferencia? Sí, hay diferencia. 87 es distinto de 85. Lo siguiente que hay que pensar es esa diferencia la pudo haber producido el azar. Entonces, hay que medir la probabilidad. Fíjense que probabilidad empieza por P. De ahí viene la P del valor de P. calculamos haciendo una prueba estadística la probabilidad de que eso se deba al azar y supongamos que nos dio punto 0.43. ¿Cómo interpretamos eso? Es muy fácil porque la comunidad científica internacional dijo cuando la P sea menor de punto 0.5 es poco probable que el resultado se deba al azar acepte el resultado. A eso lo llamamos estadísticamente significativo. Y ese es el resultado de una P estadísticamente significativa. Es poco probable que esa diferencia la haya producido el azar. Ahora, supongamos que la P no dio eso sino dio punto 0.9. En ese caso es superior al límite que nos propusieron. Entonces decimos que no es estadísticamente significativa. Esa es la interpretación del valor de P. Así que el valor de P indica la probabilidad de que el resultado se dé por alzar. Entonces, como no se encontró diferencia en la anterior, en el estudio, podemos decir que son iguales los dos medicamentos. no. Porque no se encontró evidencia no es lo mismo que se encontró que no hay evidencia. En el estudio anterior no encontramos una diferencia. No quiere decir que no la haya. ahora miramos más cómo se hace eso. Vamos a mirar ahora un estudio en osteoporosis. Ese es el hueso normal, un hueso con osteoporosis, la columna se deforma y básicamente lo que tenemos es que pues hay problemas serios. se hizo un estudio que comparó dos de los medicamentos que se usan para osteoporosis, dos bisfosfonatos, de los que se toman una vez por semana y se los comparó en un estudio de cohortes. Recuerden que es son medicamentos de toma semanal, una tableta por semana. Este es el estudio RIO, estudio real y lo que se hizo fue tomaron pacientes de varias HMO que son como las EPS en Estados Unidos y tomaron las pacientes a las que les hubieran formulado risedronato desde cuando se las formularon y a las que les habían formulado alendronato y luego en el tiempo, eso es un estudio de cohortes, después de un tiempo miraron cuántas habían tenido fracturas y encontraron que uno de los dos grupos había tenido 18% menos fracturas, lo que quiere decir que uno de los dos bisfosfonatos es mejor que el otro porque evita más las fracturas. Sin embargo, cuando se miró la tabla número uno que es la tabla que siempre compara las características de los dos grupos, se encontró que había una diferencia estadísticamente significativa, miren la p, menor de punto cero cero uno en el tiempo de observación de las pacientes, que quiere decir que uno de los dos grupos había sido seguido por más tiempo que el otro y la diferencia era muy poco probable que se debiera al azar porque la p, mirenla, es punto cero cero uno. Luego podíamos aceptar el resultado. Sin embargo, hubo una discusión enorme. ¿Por qué? Porque algunas personas decían, un momento, si las pacientes fueron seguidas por más tiempo, las de un grupo, eso quiere decir que tomaron más medicamento que las otras. Luego estuvieron más protegidas. Luego no podemos aceptar ese resultado. Y tenían razón. Pero los otros decían, un momento, porque si las pacientes fueran seguidas por más tiempo, tenían más tiempo de fracturarse. Luego no podemos aceptar el resultado. Y tenían razón. Pero los que decían que había recibido más medicamento estaban en contra de que fuera mejor el risedronato y los que decían que habían sido más tiempo de fractura estaban a favor. ¿Qué es esto? ¿Y cómo resolvemos ese problema? Supongamos que hay un juicio contra un señor al que fue acusado de asesinato y los dos abogados le dicen al juez, señor juez, no tenemos ninguna evidencia para presentar. El juez deja en libertad al señor porque no hay evidencia ni a favor ni en contra. Entonces, señor, váyase. ¿Quiere decir que es inocente? No. Váyase, no hay evidencia. Pero de pronto uno de los abogados se devuelve y dice, perdón, yo tengo evidencia. Sí tengo. Es más, tengo un video que puedo presentar y el video es de una resolución espectacular. Resolución retina. Es espectacular. ¿Cómo declaramos al acusado? El video es muy bueno. Para saber cómo lo declaramos hay que mirar el video. No, no, pero yo no creo que haya que mirarlo porque el video es de muy buena calidad. No importa, hay que mirar el video. Pero es que es la solución retina. No importa, hay que mirar el video. ¿Y por qué hay que mirar el video? Porque el video puede mostrar que es inocente o el video puede mostrar que es culpable. Ojo con ese error. La calidad del video no es lo que tenemos que mirar. La calidad del video nos dice que tanto le podemos creer, pero hay que mirar el video. Bueno, lo mismo pasa cuando nos digan el valor de P. Si nos dicen que el valor de P fue .001, muy buena calidad. Muy poco probable que lo haya dado el azar. Pero esa es la calidad del video. Hay que mirar el video, hay que mirar el resultado. Miremos el resultado. ¿Fue seguido por más tiempo uno de los dos grupos? Sí. Ahí está la diferencia. Miren cuánto tiempo fue seguido por más tiempo. 12 días. Si uno de los dos grupos fue seguido por 12 días más, ¿eso quiere decir que tomaron más medicamento? Sí. ¿Cuánto más? Recuerden que son medicamentos de toma semanal. Entonces, ¿cuánto más tomaron? Una tableta. ¿Es importante? Claramente no. ¿Tuvieron más tiempo de fracturarse? ¿12 días? No tienen ninguna importancia. Y ahora ustedes ven que aunque el valor de P sea .001, altamente significativo, como dice la gente, eso no nos dice cómo interpretar el resultado. Eso nos apoya en el resultado clínico. Nunca olvidemos que la significación estadística es la que nos dice si le podemos dar crédito al resultado, pero tenemos que mirar el resultado para ver si tiene significación clínica. ojo con eso. Cuando encontremos un estudio que nos diga que la P no es estadísticamente significativa, eso equivale a que no se encontró evidencia. Si la P es significativa, eso quiere decir que sí hay evidencia y hay que mirar cuál es el resultado. así que para resumir el valor de P es la probabilidad de que un resultado se deba al azar. Ahora miremos un aspecto importante. Este es el resultado de un estudio y el estudio nos mostró que comparando dos intervenciones el placebo tuvo más riesgo del desenlace principal que el medicamento que se estaba evaluando. ¿Cuánto fue el HR hazard ratio fue de 0.85? ¿Cómo interpretamos eso? Hubo una reducción del riesgo relativo de 15%. Luego es mejor, les fue mejor a los que recibieron el medicamento. Ok, muy bien. ¿Necesitamos saber el tamaño de muestra de ese estudio? No. No. Ese es un estudio que ya mostró una diferencia y no necesitamos el tamaño del estudio. Veamos cómo es el problema del tamaño de muestra. ¿Nos dio positivo el resultado? Es decir, ¿un grupo resultó mejor que el otro? ¿Qué tenemos que mirar? Si el resultado lo pudo haber producido el azar. ¿Cómo? Con una prueba estadística. Si el resultado se puede deber a un sesgo o si el resultado se puede deber a un factor de confusión. Si no se debe a ninguna de esas tres cosas aceptamos el resultado. Y miren que aquí no está el tamaño de la muestra. No es importante. Cuando el resultado de un estudio es positivo el tamaño de la muestra no importa. Miren un ejemplo. Dos amigos discuten porque a uno de ellos le regalaron un elefante blanco y uno dice bonito el elefante pero es que no hay elefantes blancos. No, sí hay. No, señor. No hay elefantes blancos. ¿Qué? Sí hay. Discuten y discuten y uno de ellos dice miren los elefantes africanos son cafés muy grandes con orejas enormes para ventilarse. Las orejas como una curiosidad tienen la forma del mapa de África y hay elefantes asiáticos que son pequeñitos grises peludos con orejas chiquititas para no perder mucho calor porque viven en donde hay nieve y como una curiosidad las orejas tienen la forma del mapa de la India. Entonces hay elefantes cafés y hay elefantes grises pero no hay elefantes blancos que sí hay que no hay. Entonces deciden los dos amigos vaya y busque elefantes y traiga y yo voy y busco elefantes y traigo. Y después de un tiempo viene el que no cree en los elefantes blancos y trae dos mil quinientos elefantes cafés y dos mil quinientos elefantes grises. Hay cinco mil elefantes ahí afuera y el otro llega con uno uno solo blanco y es blanco. ¿Cuál de los dos ganan? Obviamente el que trajo un elefante blanco. Le podríamos decir no pero es que usted trajo muy pocos no importa ya lo encontré así que cinco mil contra uno y ganó uno. Cuando el resultado es positivo el tamaño de la muestra no es importante. ¿Qué es importante? Que no haya sesgos que no haya error aleatorio es decir que haya una prueba estadística y que no haya factores de confusión pero el tamaño de la muestra no es importante. Ahora cambiemos de ejemplo yo le doy una muestra de orina y les pido que miren si en la muestra de orina hay bacterias y les doy una lupa y ustedes me dicen no sea loco con una lupa yo no puedo encontrar bacterias no tengo poder suficiente bueno si tiene razón entonces le doy un microscopio y le pongo un ocular con diez aumentos un objetivo con diez aumentos no 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 ustedes me dicen no siento mucho pero no no es suficiente yo no puedo ver bacterias con eso yo necesito tener más poder porque si yo miro con una lupa y no veo bacterias no puedo decir que no hay bacterias lo que pasa es que no tenía capacidad para encontrarlas si yo miro con un microscopio con diez aumentos y no encuentro bacterias no puedo decir que no hay lo que tengo que decir es no encontré pero porque no tengo capacidad para encontrarlos ¿cuánto es la capacidad y hablemos del término concreto que se usa poder ¿cuál es el poder que se exige en los estudios? 80% entonces cuando yo no encuentro algo en un estudio un estudio que da resultados negativos si yo no tengo un poder de al menos 80% no puedo decir que no encontré diferencias ¿o sí? claro que sí puedo decir que no encontré diferencias ¿puedo decir que es porque no hay diferencias? no ¿vieron la diferencia? si yo tengo poder suficiente puedo decir demostré que no hay diferencia si no tengo poder suficiente tengo que quedarme con no encontré diferencias pero puede ser porque mi estudio no tenía poder suficiente ¿y qué le da el poder a un estudio? el tamaño de la muestra entonces cuando un estudio es negativo lo primero en lo que hay que pensar es faltó tamaño de muestra es lo primero si le calculamos el poder y se hace facilísimo y el poder es bueno aceptamos el resultado pero si el poder no es bueno nos quedamos con que no lo sabemos por lo menos no encontramos otro ejemplo más simple supongan que yo lanzo una red al mar yo quiero saber si hay sardinas en ese sitio y la red tiene huecos muy grandes yo saco la red y no saqué ninguna sardina ¿puedo decir que no hay sardinas en ese sitio? no puedo porque la red no tiene capacidad para capturar sardinas los huecos son muy grandes ahora si yo use una red con huecos muy grandes y me sale una sardina ¿puedo decir que hay sardinas? claro que sí y ya vieron cuando el resultado es negativo el tamaño de muestra es lo más importante hagamos un resumen cómo interpretamos los resultados de un estudio se comparó A contra B y la P fue .034 eso es una diferencia estadísticamente significativa porque es menor de .05 ¿es importante el tamaño de la muestra? no ahora comparemos X contra Y y la P fue .09 una diferencia estadísticamente no significativa ¿es importante el tamaño de la muestra? es la primera explicación listo hablemos de otra cosa supongamos que en un salón hay 20 personas y entre las 20 hablamos y decimos bueno ¿cuánto se gana usted? ¿cuánto se gana usted? y hacemos un promedio y decimos bueno en las 20 personas que estamos acá el salario promedio es de 7 millones de pesos no está mal estamos bien tenemos un buen salario promedio y en ese momento entra el señor Jeff Bezos el dueño y presidente de Amazon y el señor Bezos cuando le decimos señor Bezos mire en las 20 personas que estamos acá tenemos un salario promedio de 7 millones de pesos esta es la cara que haría el señor Bezos ¿y por qué haría esa cara? porque el salario mensual del señor Bezos mensual es de 6 mil 451 millones de dólares mensuales otra vez 6 mil 6 mil 451 millones de dólares mensuales eso es 24.6 billones de pesos eso es 24 mil 24.6 millones de millones de pesos y si quieren con todos los ceros ahí está ¿qué pasa si como ahora somos 21 personas volvemos a sacar el promedio incluido el señor Bezos miren cuánto sería nuestro salario promedio sería 1175 millones de millones perdón un millón de millones un millón de millones ¿nos mejoró el salario? no pero es que entró el señor Bezos ojo ¿ojo con qué? hace un tiempo en la fuerza aérea norteamericana empezó a haber problemas en la década de los 40 empezó a haber accidentes e incidentes sin ninguna explicación y eran frecuentes por ejemplo en un día hubo 17 accidentes se descartó error humano se descartaron fallas mecánicas pero seguía habiendo incidentes y accidentes sin explicación y resulta que la culpa era del promedio miren la cabina de un Airbus 380 me encantan los aviones esa es la cabina de un Airbus y esta es la cabina de uno de los aviones de esa época de la fuerza aérea miren la diferencia miren la diferencia esa es la cabina se llama Carlinga en inglés en el cockpit que es el sitio donde pelean los gallos y miren como quedaba un piloto y ¿cuál era la causa del problema? resulta que para diseñar la Carlinga se estudió a un enorme número de pilotos y les midieron a cada uno 150 variables el peso la talla cuánto medían las piernas los brazos los manos los dedos el cuello miles de cosas 140 y sacaron un piloto promedio y para ese piloto promedio construyeron la cabina de estos aviones así quedaba un piloto metido en eso pero había accidentes finalmente a alguien se le ocurrió el teniente Gilbert Daniels se le ocurrió ¿será que fue apropiado haber hecho eso? entonces quiso saber cuántos pilotos tenían sus medidas idénticas o muy cercanas al promedio imagínense si la altura promedio para la que había sido diseñada la cabina era de 1.78 imagínense cómo quedaría un piloto que midiera 2.10 el pobre ni siquiera cabía y cómo quedaría un piloto que midiera 1.67 no le alcanzaban las piernas a los pedales esa sería la causa del problema el teniente Daniels hizo el estudio y averiguó cuántos pilotos tenían sus medidas idénticas al promedio para el cual habían sido construidas esas cabinas adivinen el resultado yo creo que ustedes lo adivinaron cero no había ningún piloto que tuviera esas medidas gracias a este estudio los asientos las sillas en las cabinas de los aviones se pueden echar para atrás se pueden subir se pueden bajar se pueden acercar y gracias a eso en los carros nosotros podemos acercar correr subir bajar la silla para que sea apropiado para todos eso fue gracias a este estudio vieron el riesgo del promedio cuando uno interpreta un promedio es muy importante saber la dispersión de los datos entonces cuando nos dan un riesgo relativo si el riesgo es superior a uno hace daño esto digamos es un riesgo de 4.5 quiere decir 4.5 veces más riesgo eso eso es una medida resumen pero claramente hubo variación en los pacientes bueno pues alguien se inventó una medida que nos dice cuáles son los límites entre los que quedarían el 95% de la población y eso que aparecieron aquí como esas aletas y esos números adicionales esos son los intervalos de confianza del 95% es 4.5 veces más riesgo el que está expuesto puede ser solo 3.6 o 5.4 veces el que está expuesto pero miren que siempre aumenta el riesgo si es un riesgo protector que los hay es 0.45 se puede interpretar también como que se bajó el riesgo en un 55% y ustedes ven que ahí están los intervalos de confianza siempre bajó el riesgo pero si miramos este riesgo relativo de 0.88 podríamos decir el riesgo bajó en un 12% bien eso es bueno pero miren los intervalos de confianza interpretémoslos uno quedó de un lado 0.75 es lo mismo que decir que el riesgo baja 25% eso es bueno pero el otro quedó del otro lado y eso querría decir que el riesgo aumenta un 38% algo puede ser bueno y malo a la vez claramente no entonces cuando los intervalos de confianza quedan a ambos lados del uno decimos no es estadísticamente significativo el resultado por eso un riesgo relativo siempre debe incluir intervalos de confianza miremos este estudio que es muy bonito en este estudio se comparó en personas con dolores miembros superiores se les aleatorizó a amitriptilina y les dijeron a los pacientes usted va a recibir un medicamento que le puede dar mareo boca seca o puede quedar aleatorizado a acupuntura y bueno todo el mundo sabe lo que es acupuntura estos fueron los resultados claramente le fue mejor al grupo de amitriptilina ustedes ven hubo más control del dolor en la curva azul y cuáles fueron los efectos adversos en acupuntura lo que se esperaba al 19% le dolió la entrada de la aguja al 12% le dolió la salida de la aguja hubo otros efectos adversos y a los que recibieron amitriptilina 25% tuvieron mareo 23% tuvieron boca seca y bueno hubo otros efectos también era lo que se esperaba lo interesante es que el estudio nunca les dio acupuntura y nunca les dio amitriptilina era un placebo de amitriptilina y era un placebo de acupuntura el aparato que usaban era un un bolígrafo como los que se usan para poner insulina que uno presiona y eso suena el aparato se mueve y cuando va a ponerse el medicamento sale una aguja y entra rápidamente pero en este caso no había aguja no hubo aguja pero el paciente sentía que le ponían algo contra la piel y el aparato sonaba y vibraba pero nunca hubo aguja miren los efectos adversos nunca hubo aguja pero a 19% les dolió la entrada y a 12% la salida de la aguja nunca hubo amitriptilina pero al 25% le dio mareo y también al 25% le dio boca seca era lo que ellos esperaban ahora ustedes ven la importancia del enmascaramiento en los estudios si el paciente puede saber que está recibiendo él puede influir en los resultados así que es fundamental el enmascaramiento en los experimentos clínicos y este es el último ejemplo que les tengo esto es una persona que va a saltar de un avión va a saltar con un paracaídas sin embargo es muy curioso porque siempre nos han dicho que tenemos que hacer medicina basada en evidencia luego tenemos que basarnos en investigación de buena calidad y revisando no hay evidencia sólida que justifique el uso de un paracaídas para saltar de un avión no hay no hay se justifica no cuál fue la idea como no hay muy buena evidencia no hay buena evidencia pues se usa rutinariamente pero la evidencia es débil porque está basado en opiniones de expertos pero dónde está el estudio dónde está el experimento clínico no hay entonces vamos a hacer un experimento clínico propuso el doctor ahí está la referencia en el British Medical Journal y lo hicieron ahí está la publicación hicieron el estudio cómo fue el estudio aleatorizaron a unas personas a saltar de un avión con un paracaídas y a otros a saltar con un morral vacío estas fueron las características basales de los participantes 11 con paracaídas 12 con morral vacío la edad similar el grupo étnico la altura del peso eran comparables y ahora vamos a ver los resultados por favor si alguno de ustedes es sensible a ciertos resultados tenga cuidado porque vamos a ver los resultados vamos a ver si hubo muerte o herida traumática mayor comparando los que saltaron con paracaídas con los que saltaron con un morral vacío y cuál fue la escala de severidad del trauma y 30 días después cómo estaban las cosas y cómo estaba el estado de salud entonces por favor de verdad si hay alguien muy sensible como en los noticieros los resultados aquí pueden herir algunas sensibilidades vamos a ver los resultados no hubo muertes ni heridas traumáticas no hubo 30 días después y el estado de salud fue exactamente igual en todos interesante podemos generalizar eso claramente no no podemos proponer que se deje de utilizar el paracaídas por los resultados de este estudio ¿por qué? porque el promedio de altura desde la que saltaron los participantes y la foto que van a ver es una foto real del estudio que está en la publicación que les recomiendo leer era 0 metros y el promedio de velocidad era 0 kilómetros por hora el estudio era con personas saltando de una avioneta muy pequeña que estaba en tierra quieta ¿qué nos dice? ojo para evaluar un estudio tenemos que conocer todos los detalles bueno terminemos terminemos hay que pensar críticamente para interpretar hay que tener bases sólidas en aspectos fundamentales yo no puedo interpretar un estudio si no sé qué es el valor de P no puedo interpretar si no sé qué es un riesgo relativo no puedo interpretar si no sé qué significan los intervalos de confianza no puedo interpretar si es decir hay que tener bases sólidas pero básicamente hay que pensar críticamente tal vez no lo había dicho pero hay que pensar críticamente ¿con qué nos quedamos? como conclusión que cuando ustedes hagan investigación al interpretar los resultados deben tener bases sólidas pero hay que pensar críticamente si tenemos esas dos cosas listo nos podemos gozar la investigación que es una de las actividades más interesantes que puede existir así que asegúrense de adquirir bases sólidas asegúrense de pensar críticamente y adelante con la investigación muchas gracias muchísimas gracias al doctor Álvaro Ruiz por esa excelente presentación muy interesante como siempre de todo 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 un saludo que no 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 Gracias.